Hola, soy el Dr. James Servicio y estoy hoy aquí con ustedes porque la Asociación Colombiana de Servicio al Cliente, liderada por el CSI en Colombia, ha determinado la aparición de un nuevo virus, el cual se está propagando por todas las oficinas. Este virus no tiene discriminación de raza, sexo, religión o cargo desempeñado. Se trata del MTC, que traduce maltrato con el cliente. Diferentes indicios han disparado alertas de insatisfacción entre sus asociados y clientes. Así es que si usted presenta alguno de los siguientes síntomas, puede estar usted gravemente contagiado del virus del MTC. ¿Es indiferente a la necesidad de los demás? ¿Se ha convertido en un robot del servicio con asesorías frías y cuadriculadas? ¿No contesta al teléfono? ¿No responde a sus correos oportunamente? ¿Llega tarde a sus reuniones o citas? ¿No maneja la información de productos y procesos? ¿Su cara refleja indisposición, cansancio y aburrimiento? ¿Su aspecto personal se ha deteriorado? ¡No se preocupe! En los laboratorios del CSI hemos encontrado la cura total para esta enfermedad. Se trata de Vita 4-Pil. Este medicamento aumenta los niveles de confianza, amabilidad, agilidad, imagen, compromiso y productividad. Vita 4-Pil estimula la satisfacción y fidelización hacia su trabajo, amor por lo que hace, genera eficacia y lo convierte en un agente de cambio positivo. Los componentes de cada pastilla de Vita 4-Pil son los más eficaces en casos agudos y crónicos de descortesía e indiferencia con el asociado y cliente. Igual que personas con síntomas de negligencia en asesoría, capacidad de negociación y toma de decisiones oportunas. ¿Cómo debe usarlo? Usted debe tomar una pastilla antes de afrontar momentos de verdad con sus asociados, clientes internos y externos, especialmente antes de brindar una asesoría, contestar una llamada, responder un correo o simplemente atender a su compañero. En caso que usted no vea los cambios esperados, debe intensificar la dosis a 3 pastillas diarias. Para casos severos en que los niveles de tolerancia, de paciencia y diligencia no sean los esperados, debe consumirlo con la frecuencia necesaria. Contraindicaciones El uso de esta medicina no tiene restricción en su consumo ni efecto secundario, excepto si usted es el cliente. Manténgase a la vista y a su alcance. Consejos Recuerde cumplir al pie de la letra este tratamiento con Vita 4-PIL. Observará que su salud y rendimiento laboral mejorará. Así tendrá una mejor vida. Si tiene dudas o preguntas respecto a nuestro tratamiento, comuníquese a nuestra Línea Más. Donde personal especializado y calificado lo atenderá. C-S-I En la escena del servicio Vita 4-PIL Financiera Juriscov Comprometidos con un país positivo Estimados compañeros, puede parecer un simple y hasta gracioso dramatizado, pero la verdad es que la enfermedad del mal servicio existe en Juriscov y nos trae graves consecuencias. No podemos seguir pensando que mañana ajustaremos los procesos o los procedimientos. No podemos seguir pensando que incumplirle a nuestros clientes o a los asociados es una conducta admitida y permisible dentro de Juriscov. No podemos seguirle incumpliendo a nuestros compañeros de trabajo. Recuerden que en Juriscov venimos a trabajar y no a hacer favores. Pero también contamos con personas que gozan de gran salud en el servicio. Personas que se destacan por su cumplimiento y por la generación de valor.